Life could be a dream, life could be a dream Do-do-do-do-shaboom Sí, vale Sí, sí, sí Nos vamos a mañana Tope de rublo ¿Dónde la vamos a hacer? No, 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 no No, 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 no Sí ¿Y por qué no? Vamos a pedir un maíz Perdón Sí Sí, sí Un nuevo vídeo tutorial Vídeo épico Estamos llegando Estamos llegando Mientras de YouTube Mira que chulito Es como todo grande No me río por la cara Es como España Pero grande Pero hablan alemán Por la puta cara Y hay alemanes En vez de españoles Tu padre creo que me ha dicho Que soy mucho alemán Estoy emocionada ¿Dónde estamos? ¿Qué dicen? En verdad ¿Dónde estamos? En verdad Bueno El bus no ha venido Hemos llegado Y tendría que haber venido el bus a recogernos Y no había bus Entonces Igual dormimos en la calle Pues muy posiblemente no En el próximo video Veremos si es en la calle O en el bus Oh yeah Lo ha conseguido Luis Que ha ido a andar Y ha encontrado el bus Ha encontrado el bus Tenemos que Me besas Me besas Tío va a ser el vlog más diarraico del mundo Pero es más Tengo mis videos para que no has contestado ¿Vale? Yo también tengo mis videos No voy a comer No vamos a sostener más horas Y poco mal la verdad Sí vamos Este vlog va a ser un poco mierda No va a estar bien Ya sí Bueno Cuando vayamos a ver las tomadas en ejercicio Que la vamos Nos ponemos a ser Son las que toman en ejercicio Bueno Vamos a ir a más horas ahora Porque Pues porque hay que comer Y son como las 11 Sí son casi las 11 Por el puto autobús de mierda Pero bueno No pasa nada Estamos Estamos bien Podemos estar peor Pero están muertos Adiós Como muy molones En plan hay Drenes y cosas Estamos bajando las escaleras mecánicas Oh yeah nena Que frío Que frío Ah Update Del vlog Al día Es la época Y Como Oh 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 Estamos todos Lido Para leer La Biblia alemana tú y hasta aquí ha acabado la misa pongámonos en situación la verdad es que ahora está como mucho más iluminada la ciudad porque tienes una franja porque literalmente por la noche no se ve nada que si, arancha, que no hay contaminación vaya flow hace Dios, hace frío al final conseguimos cenar maidonas ya lo conté y hemos dormido medianamente bien el desayuno no es que sea lo mejor yo me he comido dos peras porque esta de aquí yo puedo hacer zoom pero me guía y Aitano son tontas y me he comido dos peras poco más, ahora vamos a hacer como muchas cosas vamos a un parlamento estamos haciendo un tour por Alemania y un niño, tío estamos haciendo un tour por Alemania no nos han explicado absolutamente nada simplemente nos han dicho vamos a andar por toda Alemania y no hemos puesto nada han dicho tuve 800 años no sé qué proceden a no explicar nada pero bueno acaban de explicar algo quedé retratada el vlog es triste adiós adiós hemos comido al final lo de curry que yo tenía muchas ganas de comer el ano ardiendo hostia voy a cagar cuando llegue al hotel qué rico di lo qué divertido este viaje el metro de Berti me gusta el tren sí es una experiencia única en la vida guau oh 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 sí hola hola viajeros no viajeros viajeros sí mira qué bonito vamos a subir la cúpula esta de aquí ¿cómo es? ¿dónde es? tenemos un audio un audio un español de España hemos trabajado desde ¿es que bonito? oh yeah español de latino castellano hombre oh subiendo por la bajada vamos a ir a la f***ing cúpula yeah aportaciones wow gran aportación y están los humbos estos aquí tumbados todos porque son gays díselo reina qué bonito tú ya nos estás estamos discursos en católico ¿hay una razón específica por la que dices oh no creo en Dios no es parada y de repente estamos en Miami a comprar cocaína a los moros me está filmando y de repente chau 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 oh mal chau 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Perfecto! 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 Estamos escuchando un señor que canta, no sabe ni papá de español, que pueda cantar para bailar la banda, porque somos los necos españoles de aquí y le han cantado. ¡Mira! 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 Creo que estamos en un barrio chungo y estamos aquí como... Un barrio canpa! ¡Es legal! ¡Neos bounce! haciendo el… ¡Nos darle pues! ¡Mira! ¡Este tightening el… ¡Mira! ¡L Staats mujer y Bart feeling a la boca! ¡No seas chase! ¡Bueno, blían! Una band azulpark ReadyOU! ¡Mira. ¿Una vez? ¿Pero y esto? Vamos a subir aquí Mira los mensajes que te mando Ahora te preocupa el ruido Buenos días Me encanta porque nunca hablo yo, ¿sabes? Vamos a la ida del museo Vamos a ver un museo egipcio Si llegamos Si llegamos porque Claro, la peña se ha despertado más tarde Y hemos dicho No hay horario Ayer hicimos 12 kilómetros 14 andando más o menos Acaba de pasar uno que literalmente Era Jorge Javier Sí, pero pedazo de que va 8 euros pero bien invertidos No, eran 7 creo 7 y medio eran Vamos a ver una puerta Muy fuerte ¿Sabes? Y bueno y esta puerta Lo único interesante es El arco ese Ahí El arco ese ¿Sabes? Y el arco ese Tiene como unos 2.500 años aproximadamente Bueno, estamos aquí en un museo Es un poco guñazo, no voy a mentir Mucho alto Sí, tenemos un de estos ¿Sabes tú? No señor ahí Bueno Este es el tercer o segundo día ¿No? Este es el tercer día Sí Y... Bueno, esto es más bonito Esto está guapo Esto está guapo Esto está guapo Vamos a ver Hey, tío Hola, acabamos de salir de los Puntos museos La verdad es que ha sido bastante coñazo porque pensábamos que eran, plan pinturas y cosas No, 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 ha sido solo esculturas grieco-romanas de... Está guapo el gusto de Néstor Riqui, eso. Sí, era muy bonito. Pero es una puta mierda, en plan... Una figura, ¿sabes? ¡Hay una novia! Bueno, vamos a volver a... ¿Es el que está bailando? Pero no suena su panda, es su polar. Bueno, vamos a ver a la novia esta. Hola, nos hemos clavado una cerveza apachas. Birra, alemana. Está más buena que... Está más buena que la española, pero... Pero bueno. Prost. Tienes un prost. Prost. Prost total. ¿Qué? 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 A ver si está mal. Dey, dale. No he grabado nada. Chicas, último día en Berlín entero, mañana nos vamos a la una. porque si vamos a tener un grave problema y su madre está en el hospital entonces iba entonces va al hospital y le da una buena noticia y es que se va a graduar ¿sabes por qué? porque sigo al mal. En fin. ¿Dónde estamos yendo? porque es que no sé, salto mortal, pues eso vamos a ver a judíos muertos, perdón, es que no hay mejor forma de, 200 gente no sé, salto mortal, pues eso vamos a ver